Vive la experiencia a tu velocidad con Movistar 4G y navega a otro nivel. Movistar, compartida la vida es más. Bienvenidos a panamaamerica.com.pam. El Inés González Calvo les presenta un avance de las noticias que se publican en nuestra edición impresa hoy lunes 16 de enero de 2012. El equipo de trabajo de confianza del exalcalde Bosco Ricardo Ballarino empieza a abandonar la alcaldía luego que la nueva alcaldesa Roxana Méndez le solicitara que pusieran sus puestos a disposición. Uno de los que confirmó que se va esta semana es Eliadez Serrano, secretario general. Luego de aprobado su estudio de impacto ambiental, Minera Panamá se apresa a iniciar los trabajos de construcción de la mina de cobre en Donoso Colón, cuyo valor es de 4.000 millones. El proceso de construcción tendrá una duración de 4 años y la mina funcionará por 30 años. Ambientalistas siguen oponiéndose a la actividad ya que consideran que esta área es muy susceptible biológicamente. El boxeador panameño Ahmed Cloroformo Díaz viajará hoy con destino a México, donde este sábado disputará el título mundial del peso ligero de la Federación Internacional de Boxeo que ostenta el mexicano Miguel Títere Vázquez. Cloroformo viaja en compañía de los entrenadores panameños Francisco Arroyo y Rafael Pedrosa. Los buzos encargados de buscar a los desaparecidos en el crucero que naufragó el viernes frente a la isla italiana del Giglio prosiguen sus tareas. La embarcación, en la que viajaban 4.229 personas y en que la noche del sábado viernes encalló en un banco de arena a unos 70 metros de la costa de la isla, yace inclinada sobre su lado derecho, lo que dificulta los trabajos de rescate. El abogado Pedro Citón escribió en su cuenta de Twitter, arroba Citón Pedro. Niños indígenas con desnutrición severa, en algunos casos sentados en montañas de riquezas que nada les beneficia mientras caciques etios. La ambientalista Raisa Banfield escribió en su cuenta de Twitter, arroba Raisa Banfield. Intención del gobierno de hacer carretera de boquete a bocas, atravesando Parque Nacional. Mientras no se comprenda la naturaleza, no hay límites para exabruptos. En nuestra sección A encontrarás todo sobre la puesta en escena de La Bella Durmiente y el Dragón de Producciones AA. Síganos en Twitter, arroba Panamá América o encuéntrenos en Facebook, Diario Panamá América.